Claro, recargar, viste, y también los dispensas en los trabajos, bueno, para que no son presupuestos, que recargan las botellitas y se hidratan todo el tiempo. No más de 3 litros de agua por día, esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque agua como agua sería 3 litros, más todas las infusiones que tomás, te sobrehidratás y tampoco es bueno. Pero la gente que es potómana... Ah, pero no, pero está bueno lo que está diciendo. Pero ¿cuál es la contra? Porque en general dicen, el otro día estábamos hablando de... No es bueno sobrehidratarte porque podés también tener problemas cardíacos. Entonces, el tema es que hay un límite para tomar agua también. Los médicos te recomiendan 2 litros, eso es lo máximo, pero en estas épocas de calor se puede aumentar hasta 1 litro más, hasta 3 litros, está bien. Según lo que pese la persona, ¿no? Más las infusiones frías. ¿Cómo? Según lo que pese la persona también. Sí, pero en general se da esta cantidad de agua porque si no podés tener edemas, ¿sí? Hincharte, retener líquido, y no es bueno tampoco retener líquido porque podés aumentar la presión arterial. Y hay que tener en cuenta también la gente que tiene hipertensión y diabetes. También son pacientes muy comprometidos, digamos. Entonces, en esta época de calor, cuanto más se guarden, mejor. Y no tomar o consumir mucha sal, ¿sí? Porque también pueden deshidratarse. Entonces, tener en cuenta esto. Y comer banana, Mariana. La gente tiene miedo, claro, comer banana. Van por la calle, como me decías vos hoy. Llévense en la viandita una banana como fruta, no pasa nada. O sea, pueden comer una banana por día, es potasio, y también repones minerales que necesitas que se pierden con la transpiración, ¿no? Está muy bien. Esto también es bueno. Viste que hay bebidas que son mineralizadas artificialmente, no podemos decir la marca. Esto también tenerlo en caso que transpires mucho y vas a reponer sales minerales que se pierden. Muy bien. Te agradecemos mucho, Andrea Purita. Muchísimas gracias a Cristian Garabagli.